Clemen Lenglet, central del Barça, es uno de los jugadores que tiene números de salir del Cap Novo en este mercado estifal. Después de una temporada con poco protagonismo, el francés tiene complicado tener más minutos el año que viene y todo apunta que deberá buscar una salida. Y es que hace una semana subrió el interés del Tottenham y este viernes el portal ESPN aseguró que el club inglés ya habría iniciado contactos con el Barça para pedir la sesión del flaguero francés, que no entra en los planes de Xavi Hernández para el siguiente curso. El club azulgrano prefiere un traspaso para ayudar a solventar la delicada situación financiera que atraviesa la entidad, pero la citada información detalla que podría aceptar una sesión para rebajar la masa salarial de la primera plantilla y podría cumplir con el límite marcado por la liga. El Tottenham estaría dispuesto a asumir gran parte de la ficha del inglés. ¡Suscríbete al canal!